La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Talca celebró el Día del Niño junto a niños y niñas de la Residencia San Benito de Linares que alberga 24 niños entre 0 y 6 años en situación de vulnerabilidad y con medida de protección. Los niños pudieron disfrutar de entretenidas actividades organizadas por el equipo de RSU con el apoyo de exalumnos de la UTALCA del programa Jóvenes Profesionales cuya función fue apadrinar a cada uno de estos niños acompañándolos durante todo el día. Aparte de ser como el cargo de coordinadora, para mí que tengo hijo es muy importante porque uno ve la alegría en la cara de los niños que no tienen estas oportunidades y es como reconfortante ahora, no es solamente el realizar esta actividad la que nosotros nos deja más contentos sino que el poder hacer algo más allá, dejar algo más en el tiempo. Además de los cantos y juegos a cargo de unas monitoras, durante la visita los niños aprendieron sobre el cuidado de los animales en su visita al Jardín Botánico ocasión donde pudieron identificar los sonidos, conocer la especie a cual pertenecen e identificar el tipo de alimentación que cada uno de ellos recibe. Según lo expresado por un joven perteneciente al programa las actividades sociales como esta son cada vez más necesarias dentro de la comunidad. Este tipo de actividades complementan nuestra labor tanto como profesional y en lo personal de todas maneras. Es un complemento importante para nosotros y en lo cotidiano. Principalmente porque nos complementan a ser mejores personas y nos hacen más adaptables a diferentes situaciones. La actividad que estamos viviendo el día de hoy es algo nuevo, no nos había tocado nunca y de todas maneras una bonita experiencia, recomendable. Por su parte, la directora de la residencia, Gladys Castillo, agradeció la iniciativa presentada por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria. Es un regalo. Nosotros tenemos pocas posibilidades de salir, sobre todo a lugares en el exterior. Conocer un jardín botánico que yo sé que es precioso por referencia. Tener esta fiesta infantil, para nosotros primeramente un regalo y también un acercamiento y estos charlazos con la universidad porque también pueden salir otros proyectos para nosotros de beneficios. Y además hemos tenido muy buena acogida por las niñas que se contactaron con nosotros que es el Departamento de Responsabilidad Social de la universidad.